¿Qué es el torneo de la Liga? No sé nada aún, yo tengo contrato en Colo-Colo, me quedan 3 años todavía y lo otro es el tema de si parto o no parto no depende de mí, así que mi representante está viendo la opción esa, así que yo creo que el transcurso de la semana se va a tomar la determinación final si me quedo o voy a partir. Hace un año difícil, en lo personal me tocó vivir momentos muy complicados, que lo comenté en su momento, pero después del clásico, después del gol que le sacó a Colo-Colo, la verdad que la vida me cambió totalmente en Colo-Colo, así que estoy muy contento. También lo grupal no nos fue muy bien, teníamos la mentalidad de pelear el campeonato, lamentablemente no se pudo dar así, así que te digo, hay que solamente pensar en el próximo torneo, terminar bien este partido boñublense y el otro torneo meterse en la mente que teníamos que salir campeón como sea. Mira, recuerdo cuando ellos estaban en la sub-17, no recuerdo mucho del Tito, pero yo fui compañero de Miguel aquí en Colo-Colo y fui compañero de Miguel en Santiago Morning, y la verdad que también fui compañero del Tito aquí en Colo-Colo, así que la relación con ellos de mucha confianza, pero obviamente con el respeto que se merecen porque hoy día están como entrenador mío, así que lo bueno es que me conocen, yo los conozco a ellos y no solamente conmigo, conocen la mayoría del plantel y hay más que una relación de cuerpo técnico, hay una relación de amistad, y eso que la verdad que ayuda mucho para el tema de la confianza. No, Tito Tapia ha demostrado que tiene las herramientas como para tomar el club, y como decía recién, yo creo que debe ser lo más lógico que le den el mando a ellos, lo han demostrado en estos partidos, el alza que ha tenido el equipo, mira, con Católica perdimos y la gente se fue muy contenta por el juego que mostramos, le ganamos el clásico, ganamos a los rivales que están peleando hoy en día el campeonato, así que para mí y para el tiempo que hay para el próximo torneo, creo que tiene que ser la mejor opción para que tome el mando.